Bueno amigos, como bien saben me fui de vacaciones al sur, llegué hasta el bolsón, teníamos que arrancar con mi amigo el ingeniero y el chino. La cuestión es que empecé a organizar el viaje, fue todo como muy improvisado, dijimos lo único que hay que traer es lo esencial. No traigan muchas cosas, le digo porque si el auto, o sea somos tres personas, pero si vamos a hacer campamento, o sea hay que llevar las carpas, hay que llevar un montón de cosas, traigan lo esencial. El auto está hasta la recontra pija, bueno a todo esto ya empezaban los problemas de organización, que si que no, le digo bueno hago una cosa, vénganse con el auto de Fede, o sea vengan con el auto del ingeniero, le digo vengan hasta la puerta de casa y lo que el ingeniero y el chino tengan en el auto, lo cargábamos acá en la puerta de mi casa. Bueno, cuando llegan cae el auto de Fede, cae el ingeniero con el auto, abre la puerta de atrás, parecía una feria americana, pero no, 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 o sea, pero vieron esas ferias americanas que tienen solamente basura, o sea no, esa feria americana que está en piola, no, 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 era toda porquería, eran ropa dentro de bolsas, o sea ropa dentro de bolsas, como si, no sé, hubieran ido a un supermercado, y después un montón de cosas que yo pensé que no iban a estar en el viaje, cajas de zapatos, digo bueno, me dicen el baúl hay más. Entonces le digo, no, no, pará, pará, pero tu ese no, porque les dije, traigan lo esencial, ya te digo que todo lo que tenés en el asiento de atrás, me dicen, no, lo del chino está en el baúl, ah, le digo, si me falta lo del chino, no te das cuenta que boludo, todavía tengo cargadas mis cosas, tengo que cargar la valija, bueno, discusión, no, bueno, pero hay que llevarlo porque esto es esencial, si vamos a acampar padre, esto es esencial, entonces le digo, no, no es esencial, y ahí es donde hago el video, cuando me voy dos segundos, cuando me voy dos segundos arriba, a mi departamento, o sea acá, empezaron a cargar en mi auto, ya lo veo, ya lo veo que abro la puerta de mi auto, estaba toda la parte de atrás llena de cosas, el baúl lleno, le digo, son pelotudos, ¿no? Les dije, traigan solamente lo esencial, ¿dónde va a viajar el chino? o sea, que van y los dos agupas, pelotudos, 1800 kilómetros hasta el bolsón, uno agupa el otro adelante, mientras tenemos todo el auto lleno de basura, digo, no, no, esta tienda cirquera, le digo, eh, eh, se va, se va, yo ya me puse la cabeza, empieza, saca cosas, y ahí encuentro que había una parrilla eléctrica, llevó una parrilla eléctrica de este tamaño, llena de grasa, y después un anaf eléctrico, todo oxidado, con dos discos así, entonces le digo, ¿qué haces? No, padre, pero es esencial, porque nos vamos de camping, ¿no? Pero vos sos pelotudo, le digo, aparte, ¿a qué camping te pensás que vamos? Me estás diciendo que vamos al medio de la montaña, y ahora te llevas dos anaf eléctricos, ¿dónde te lo va a meter el orto o te lo va a meter? No, padre, pero funcionan con energía eléctrica también las cosas que tienen en el camping de la montaña, le digo, vos estás flasheando, le digo, dejá toda esta mierda acá, vamos a reorganizar todo, le digo, bajen todo lo que subieron al auto, a ver si tengo el video. Vale, les voy a mostrar el video para que los que no lo vieron en mis historias puedan deleitarse. No hay ningún tipo de chance de llegar al bolsón así, no hay chance. Todavía no empezó el viaje, el auto estaba recién lavado, miren, miren, bien chino, triunfando, el ingeniero que trajo un budín y cree que lo va a comer así, tuve que traer un tupper para volver a la civilización, no saben el viaje que se viene. Amigos, el chabón, escuchen esta, escuchen esta, agarro y viene el ingeniero y dice, bueno, les hago sacar, cuando les hago sacar todas las cosas, viene el ingeniero y dice, traje un budín para el camino. Entonces eran cuatro rodajas de un budín que ya se venía comiendo él en el camino antes de llegar a mi casa y le digo, ah, qué bueno, eso lo trajiste en un tupper. No, no, es la bandeja, padre, ¿cómo viene? Digo, no, no, la bandeja, padre, ¿cómo viene? No, la ve el auto, está aspirado, todo, impecable, no vas a comer budín, porque yo te conozco, tirás la mitad en el asiento y la mitad en el piso y comes un 10% de budín. O sea, no, el budín, voy a buscar un tupper, lo metes en un tupper, comemos. Mientras fui a buscar el tupper para el budín, esto fue en dos segundos, eh, el chino saca, ah, aparte no, la estupidez, querían llevar tres equipos de mate. Entonces viene el chino y me dice, no, padre, vamos a llevar tres equipos de mate porque el tema del COVID. Ah, claro, sí, y yo voy a poner un nylon que divida el auto en tres para que vayamos con distanciamiento social entre un auto. Chino, eso es un pelotudo, le digo, si vamos a estar conviviendo tres días, dejá todos los equipos de mate, llevamos un equipo de mate y dejá los otros dos. Cuando le dije eso, lo único bien que hicieron fue darme bola, dejarlo de equipo de mate, saca el equipo de mate al revés, tira toda la yerba y el azúcar, la yerba no se veía, la yerba la encontré después. Tira el azúcar y luego que ya me recalentó, porque a mí no hay nada peor que me caliente, que me mientan en la cara, me explota. Entonces agarra y me dice, le digo, viene el chino y me dice, mirá cómo te dejaron el asiento. Cuando vea cómo me dejaron el asiento, toda la azúcar tirada. Le digo, vos sos un pelotudo, chino. Entonces apenas termina el señor se me dice, fue Federico. Entonces yo le digo, no te vayas el pelotudo, le digo, porque Federico vive haciendo cagadas, tira cosas, todo. Pero cuando es él, te dice, uh, perdón padre, te está rompiendo todo el auto, te hace un montón de cosas, pero te dice, uh, perdón padre. Le digo, no fue él, no te vayas el pelotudo. Le digo, si ya arranca el viaje y empezaste a tirar cosas y me mentí. Bueno, le digo, vamos a aclarar, le digo, algunas cuestiones con respecto al viaje. O sea, son muchas horas, vamos a frenar. O sea, vamos a tener una parada antes, vamos a frenar en roca y después de ahí vamos a irnos a Bariloche. Bueno, vamos a poner algunas reglas. Yo puse el auto, me encargué de llevarlo al mecánico. Me encargué de hacer absolutamente todo lo que tiene que ver relativo a los permisos, a los de circulación, a las reservaciones. Me encargué de todo, muchachos. Lo único que tienen que hacer ustedes es guiarme en el camino. Por ende, tiene que haber uno despierto y el otro me tiene que dar las coordenadas de donde vamos. Bájense un mapa offline de cómo llegar hasta el bolsón. Bueno, error mío creer que eso podía salir bien. O sea, evidentemente me tendría que haber encargado de absolutamente todo yo. Bueno, entonces Fede va adelante. Dice, yo voy adelante, yo te voy guiando, padre. Bueno, Chino, por favor, supervisalo, le digo. Vos andá viendo. Sí, sí, encima agarraron mal la ruta. Pero obviamente que agarramos mal la ruta. Pero le digo, Chino, vos supervisalo a él porque solo vamos a terminar en cualquier lado. Sí, 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 despreocupate. Bueno, el Chino atrás, arrancamos. Todo re bien, primero, musiquita, bla, 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 pum, pum, pum. Me dice, bueno, le digo, decime por qué ruta arrancamos. No, y mira, padre, yo estuve viendo lo más fácil es agarrar ruta 6, la 205. Y una vez que pasamos Roque Pérez, Aladillo, qué sé yo. Bueno, yo ahí te voy guiando porque ahí ya hay que agarrar la... No me dice, me acuerdo si era 151 o algo así. Y después, bueno, llegamos, le digo, mirá, Fede, yo hasta Aladillo me la acuerdo en memoria. Después no me acuerdo más. Sí, 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 llegamos a Aladillo. Le digo, bueno, llevo una rotonda. Y le digo, ¿y ahora? Seguí, seguí. Sí, sí, boludo, sigo, ¿a dónde? Seguí, seguí derecho vos. Agarraron la rotonda de vos, seguí derecho. Era todo derecho. Bueno, agarro derecho. Momento donde la ruta se empezó a hacer como una mierda. Digo, para, 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 para. Freno el auto en la banquina, le digo, eh, chino. Y el chino estaba con el celular así. Chino, chino pelotudo, ¿no ves que estamos frenados en la banquina? ¿Me podés decir si está bien lo que dijo Federico? Ah, no, estamos mal, eh. Ah, pero vos sos un pelotudo. ¿Cómo estamos mal? Y me lo decís así tranquilo mientras hice como 10 kilómetros metiéndome en una ruta que no era. Ah, no, bueno, pasa que yo pensé que vos te dejabas guiar por él. Pero si yo te dije, le digo, yo te dije que vos lo tenés que supervisar a él. Bueno, no, entonces guío yo. Bueno, pero guía, que guía uno o dos, le digo, son los peores copilatos del mundo, amigo. Van 3 horas de viaje y ya nos perdimos. No, pues, ¿cómo con la tecnología se pierden? O sea, no hay chance de perderse con la tecnología que hay ahora. Bueno, no, bueno, y ahí empezaron a echarse culpa. Dice, no, porque la culpa es de Federico. Porque Federico tendría que haber hecho esto. Y cuando bajó la aplicación, esa aplicación está mal. Porque tendría que haber bajado la otra aplicación. No, chino, cerrá el orto, pendejo de mierda. Me vas a decir vos a mí porque... Bueno, discusión, digo, no me interesa. No me interesa, no discutan más. Volvimos a la rotonda. Me dice, ah, no, tenías que agarrar por acá. Bueno, llegamos a Dero. En un momento le digo, muchachos, vamos a comer. Vamos a poner la ruta. Y van a dejar de discutir. Y van a poner el destino que tenemos que poner. Y me van a guiar. Bueno, frenamos. Había una parada de camionero. Esta fue increíble. Parada de camionero. Sacamos. El ingeniero se portó. Trajo comida en un tupper para hacer unos angustitos. Dijimos, bueno, listo, comemos eso. Frenamos a comer, qué sé yo. Parada de camionero. Había unos bancos de piedra. O sea, de cemento. Con un negocio que estaba abierto. Pudimos a comprar el pan. Eran las 12 de la noche. Bueno, en un momento yo me estaba cagando. Este viaje fue el viaje en que más veces cagué en la naturaleza en mi vida. Entonces agarré y me fui a cagar. Mientras yo hacían los sándwiches, qué sé yo. En un momento lo veo. O sea, estaban mojados los bancos. Y yo veo que se sienta Federico. Bueno, se sienta, qué sé yo. Y se levanta, ¿viste? Se sacude así. Digo, bueno, me siento yo. Y cuando me siento al lado de mi sal, padre, guarda porque los bancos tienen lavandina, ¿eh? Digo, pero ¿por qué no me avisás antes, boludo? ¿Qué esperaste a que me siente para decirme que tenían lavandina? Y dice, ah, pensé que te ibas a dar cuenta. Digo, no me di cuenta. La concha de tu madre. Me tuve que... Bueno, agarro, me saco el pantalón. Digo, rápido. Le tengo que mandar agua. Pero no tenía ropa. O sea, que yo estaba... La gente... O sea, los camioneros no sé qué es lo que debían haber interpretado lo que estaban viendo. Porque yo estaba con los pantalones en la mano tirándole agua. Tirándole agua así del termo. Lavándolo en silonca y zapatilla. Bueno, y ellos comiendo, qué sé yo. Digo, bueno, ahora no tengo pantalones. Pongo los pantalones en el torpedo y manejo en boxer. Ya está. Total, no creo que me tenga que bajar hasta dentro de un rato. Bueno, seguimos. Cuando estábamos yendo, en un momento, ya ahí habíamos avanzado bastante. O sea, como que no hubo tantos problemas. Hubo problemas, pero no hubo tantos como los que parecía que venían por cómo venía el viaje. No sé a dónde frenamos. Era un pueblo que no sé cómo se llamaba. Cerca de Roca. Casa de Piedra, creo que era. Creo que era Casa de Piedra, algo así. Bueno, cuando estábamos en ese Casa de Piedra, el estúpido haciendo jodas todo el viaje de que teníamos COVID. O sea, a todo el mundo le decía, no, pasa que nosotros tenemos COVID. Pero aparte lo decía, tenemos COVID, pero ya se nos tendría que haber ido. Se nos tendría que haber ido. Entonces él se hacía gracioso, entramos a Casa de Piedra. No, no, no es Piedra del Águila, Casa de Piedra es otro. Entonces agarra, frenamos la estación de servicio. Yo ya bajaba todo entumecido porque hacía como ocho horas que había manejado. Me bajo, vamos a cargar agua. Le digo, yo me voy a tomar un café. Cuando me abro la... Yo me bajo, el chino estaba atrás durmiendo así. El chino, una de sus funciones era administrar el dinero. Entonces le digo, me voy a tomar Casa de Piedra. Ah, por ahí, por la pampa es. Es Casa de Piedra, que acerca de Roca, ahí está. Entonces agarro y digo, bueno, me bajo a tomar un café. Viene Federico atrás mío. Federico sin barbijo y le digo, andá a ponerte el barbijo. Entonces la mina que estaba trabajando en la acción de servicio, un pueblo, dice... Ah, no pasa nada, padre, total todos tenemos COVID. Dice, igual, pero fue hace bastante. La mina del shop hizo así. Digo, pónganse el barbijo o no entran. Entonces ya no se empezó a atender con cara de orto. En una, claro, yo estaba... Me había puesto con el barbijo y qué sé yo. Pasa a haberse apercibido. Me pido un café. Le digo, uy, no tengo plata. Voy al chino, le digo, al chino, dame plata. Dame plata para un café. Sí, sí, ya le di 10 pesos a Fede. Le digo, vos sos pelotudo. ¿Dónde compras un café a 10 pesos, tarado? No, 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 no dije 10 pesos. Dije 100 pesos. No, no le diste 100 pesos. Federico no tiene plata. Entonces le dice... Ah, bueno, bueno. Redormido. Se baja del auto y va directamente al mostrador y le da 10 pesos a la mina del mostrador. La mina no mira como diciendo, me estás tomando el pelo. O sea, 10 pesos. O sea, le das los 10 pesos y le digo, vos sos pelotudo, chino. Adelante la gente. Digo, vos sos pelotudo. Te estoy diciendo que hay que pagar un café. Te dije, dame 100 pesos. Y me dijiste, no te di 10. Y ahora venís y le das 10 pesos. Ah, padre, estoy dormido. Pensé que faltaban 10 pesos. La gente ya pensaba, no solo de que la queríamos cagar, sino de que teníamos COVID. Bueno, resulta que la que nos atendía, en un momento yo me siento en una mesa y me sacó el barbijo. Y me reconoce porque el hijo era seguidor. Bueno, cuestión que viene el hijo, qué sé yo. Claro, la gente pensaba que nos estábamos drogando o algo porque la situación era totalmente irrisoria. O sea, era una caravana de chirqueros. Entonces, digo, bueno, listo. Seguimos hasta Roca. En Roca. En Roca, escuchen esto. Nos vamos a ser mandados, qué sé yo. Ahí fuimos a la casa de Ori. Nos quedamos en la casa de Ori. La madre, una genia. Nos metimos al río, bla, bla, bla. Una noche dijimos, bueno, vamos a hacer un asado. A todo esto, lo dejamos a Federico. Le digo, quedate cuidando el auto. Dormir. O sea, quedate cuidando el auto. Quedate al lado del auto. Por si viene alguien. No porque nos roben, sino porque capaz que nos comemos una multa. ¿Cómo? Me terminé comiendo en Río Negro después. Después lo cuento. Entonces, cuando entramos al Carrefour, qué sé yo. Salimos, estaba el ingeniero con unos lentes puestos. Tirado en la puerta del banco. O sea, como los escalones del banco. Parecía un ciruja. Y la gente pensaba que era un tipo en situación de calle. O sea, imagínense. O sea, él decía que la gente le quería dar plata porque pensaban que él estaba mendigando. Porque se duele. O sea, esto eran las 5 de la tarde. Tampoco era que era tan tarde. Tirado en el banco. Acostado así, con los lentes puestos. Sí, mal. Un fisura. Bueno. Entonces agarro y digo, compré unas bananas, qué sé yo. Y se quedó hablando con gente. Empezó. Y se empezaron a juntar pibes. Bueno, nos sacamos fotos, qué sé yo. Nos vamos. Cuando nos vamos, digo, listo, ya está. Nos vamos a Bariloche. Yo en Bariloche. Nos consiguieron un hotel. Vamos al hotel. Y ahí empezó la... O sea, yo lo paré porque me imaginé que, le digo, boludo, acá nos tenemos que quedar. Le digo, tratá de no romper. Tratá de no romper las cosas. Bueno, no sé qué. Se baña. Habitación de hotel. Se baña. Y se saca. A partir de cuando se seca, tiene esos toallones. Los toallones salen empapados. Sale con el toallón empapado. Lo pone en el televisor, en el Smart, a secar. Y en un momento empezamos a escuchar ruiditos, viste. Estábamos acostados ya de noche. Así empezamos a escuchar como... Entonces yo digo... ¿Qué es ese ruido, boludo? Entonces le digo, chino, ¿vos escuchás eso? Sí. ¿Qué es el... Entonces digo, amigo, eso es la electricidad, ¿eh? No, no puede ser. ¿Qué no puede ser? Le digo, boludo, era tele, es la electricidad. Hago así y le dice, no, Fede, no podés, boludo. Dice, dejaste el toallón secando, chorreando todo arriba del tomacorriente. Dice, no explota de pedo esto. Bueno, desconectamos todo. Y Federico dice, no, lo que pasa es que vos no entendés nada. Es Smart Drive. En vez de Smart Drive, decía Smart Drive. Le digo, no, no. Quisiste decir Smart Drive. Le digo, secado inteligente. Pero, boludo, tenés que tener cuidado porque estamos nosotros dentro de la habitación. No, vamos a prender fuego, boludo, porque vos dejás la toalla. Dice, bueno, la próxima desenchufa el tele. Dicho hecho, desenchufaba el televisor y dejaba las toallas secando arriba del tele. Bueno, no viene lo peor. O sea, lo más loco de todo esto lo van a escuchar ahora. El viaje a todo esto era recién comenzado. Le digo, muchacho. Le digo, lo que sí, no bardiemos porque tenemos que volver al hotel este quizás porque cuando hagamos la vuelta del bolsón vamos a querer parar en Mariloche. No rompan nada, no hagamos cagada. No, no, de 10. Bueno, en chino de 10. En un momento, bueno, hubo una noche que había milonga en la habitación. Por ende, digo, una de las personas... No voy a dar nombres. Acá sí no voy a dar nombres. Una de las personas se tiene que ir de la habitación. Quilomba, la pieza, qué sé yo. Y en un momento me recibo la milonguita, claro. Aparte les voy a decir una cosa. Cuando empezó la milonguita, la palabra que usamos en todas las vacaciones fue milonguita. Cuando decíamos milonguita es porque había quilombo. Entonces, bueno, agarramos y bueno, se va esta persona. El hotel en el que estábamos, escuchen lo siguiente. El hotel en el que estábamos estaba cerrado. ¿Por qué? Porque el dueño tenía tres hoteles. O sea, esos tres hoteles, había uno en Interlaken, el otro en Montana, que estaba enfrente. Y este que era el Lagos, unos santos lagos, no sé qué. Que estaba también en una cuadra. Pero este estaba cerrado porque como no había capacidad hotelera, o sea, no era necesario abrirlo, decidieron dejarlo cerrado. Solamente abierto para los gerentes de la empresa, qué sé yo, y para nosotros. Bueno, cuestión que el hotel tenía un vidrio. O sea, como todos vieron cuando ustedes pasan por la puerta de un hotel que tiene todo vidriado y los sillones que son de la sala de espera. Bueno, todo eso estaba tapado con sábana porque obviamente no estaba en uso. Vos, para entrar al hotel, entrábamos por el garage que estaba abajo y entrabas al hotel sin usar la principal. Bueno, esta persona, que no vamos a dar el nombre, se va a las 2 de la mañana y en un momento me manda un mensaje. Me dice, padre, vení, vení para el hall. Yo, ¿qué habrá pasado? Bueno, me he visto, qué sé yo, salgo y venía, me decía, venía cagándose risa. No sabés lo que acaba de pasar. Entonces le digo, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? Me dice, me vine a, me vine a hacer una paja acá al hall. ¿Por qué te vine a hacer una paja al hall? Le digo, ¿por qué no esperaste y ibas al baño? Entonces me dice, y no, 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 no pintaba, yo ya estaba, estaba en esa. Bueno, le digo, ¿pero cuál es el problema de eso? No, no, es que pasó la gente por la vereda y me vio. ¿Qué? Le digo, ¿cómo que te vio la gente? ¿Pero dónde te pajeaste? Entonces me dice, ahí, en los sillones. Le vi a, no, no sé cómo graficar lo que vi. O sea, no, yo no lo vi, pero no sé cómo graficar lo que él me graficó para que lo entiendan. Vamos a suponer que esta, uy, casi tromate, esta era la ventana toda vidriada. O sea, el chabón estaba acostado en este sillón, así de espalda, o sea, con la cabeza acá, haciéndose la paja mirando el celular. Bueno, como estaba así, el chabón, tuki, 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 esto de noche, 2 de la mañana, pero pasaba gente por la puerta, todo vidriado. Entonces él, cuando estaba así, lo vio, dice, tuve contacto directo con la persona que me vio a masturbarme. ¿Cómo tuviste contacto directo? Sí, sí, claro, nos vimos, nos vimos, o sea, él hasta para mí vio el contenido que yo estaba viendo en el celular. Entonces yo no puedo creer, le digo que estas cosas te pasan solamente a vos, le digo. Primero le digo, ¿cómo se te ocurre, no sé, esconderte? Hay sábanas arriba de la, de la, de los sofás. O sea, te hubieras metido abajo de las sábanas, dice, no, no, es que lo hice después. ¿Cómo lo hiciste después? Claro, cuando vinieron los gerentes de la empresa, yo estaba en pelotas y escuché la puerta del garage y me metí abajo de las, de las sábanas esas que cubren el sillón. Digo, al límite, amigo, al límite. Y bueno, no pasa nada, no te escucharon, no te vieron, no, no, no. Bueno, cuando hago así, pin, miro, dos cámaras de seguridad. Vieron que se ve con la, con la luz roja esa que regiera, la luz roja esa que tiene alrededor. Yo digo, vos sos pelotudo, ¿no te diste cuenta que hay cámaras de seguridad? Entonces me dice, no te la puedo creer. Digo, tienen toda tu sesión de masturbación grabada, o sea que, nos tenemos que ir mañana. Digo, o sea, si, si esto se llega a ver, o sea, nos rajan directamente, nos echan. Bueno, ya está, digo, que sea lo que Dios quiera. Digo, bueno, Fede, ya está, hablamos con el chino. Digo, muchachos, pasa esta situación. Entonces, nos pusimos a hablar los tres. No, 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 dije, estuvimos hablando, Fede y el chino, estuvimos hablando los tres y dijimos, muchachos, pasa esto y esto, ¿qué hacemos? Dice, no sé, esperemos a ver si se ven las cámaras de seguridad. Bueno, nada, pasó, no pasó nada. Dijimos, listo, igual nos tenemos que ir. O sea, no, nos quedamos un día más, dice, quedemos un día más y el otro día nos vamos al bolsón. Bueno, viene una noche, yo no revi, no, en la posta yo no veía los mensajes de Instagram. Entonces todos los veía, los veía el ingeniero. Entonces a ver, digo, bueno, nos invitan a comer, nos invitan a comer de un lugar que es uno de los más caros de Bariloche. Entonces, y me dice, eh, padre, escuchame, ¿te sirve ir de canje acá? Le digo, mirá, la posta, amigo, no quiero, le digo, no quiero comer de canje, no quiero nada. Le digo, pagamos, pagamos, no, no, bueno, pero si nos invitan y qué sé yo, qué sé yo, le digo, mirá, yo no voy a hablar con nadie. Yo si querés, ¿quién le voy a comer ahí? Que subo una historia, subo, pero de onda. Entonces, entonces, el lugar al que vamos, digo, es caro, eh. O sea, yo no tengo problema, pero es caro. Bueno, a todo esto, quienes los manejaban, es cierto, a los lugares que fuimos a comer y les subiste Greg for 2, eran los dos de pibes del Army. O sea, bueno, me dice, mirá, el pibe es este, qué sé yo, es seguidor tuyo, nos invitó a comer. Vamos a luego, cuando llegamos, una cabaña épica, el patacón, picado, cabaña épica. Llegamos y ve la carta, ¿viste? Entonces, hasta todo, hasta ese momento, él creía que era todo de canje. Bueno, llegamos a, nos ponen adentro en un hall, qué sé yo, donde había una chimenea enorme, donde estaban haciendo como un chivito, o un cordero, no un cordero, era un cordero, no sé qué más. Y había un gordo con un sombrero que no hacía nada, que estaba parado así, con cara de orto, que lo saludamos. Sí, hola, buena, todo bien, todo bien, pero no hacía nada. Entonces yo dije, supongo que será el asador, porque aparte, o sea, lo saludamos, ¿viste? Pero pensamos que era el asador, pero el chabón no hacía nada. Bueno, entonces, viene un momento, ya arrancó mal. Nos sientan en el hall, qué sé yo, y él se sienta en una mesita ratona. Entonces, digo, boludo, levantate, esa es una mesa, no es una, no es de un sillón. Ah, sí, sí, perdón, padre. Bueno, nos sentamos, qué sé yo. Bueno, nos acomodan en la mesa, comemos, qué sé yo. Mira, cuando ve la carta, me dice, no, ya, ya, yo ya cuando lo noté preocupado, dije, esta es la mía. Entonces, me dice, padre, mirá qué es esto, no es de canje, es carísimo todo, ¿eh? Un plato está a dos lucas y media. Entonces le digo, eh, nos vemos, de última, y ahí empecé, le digo, de última vemos. Si hay que pagar, pagamos, ¿qué problema hay? No, es bueno, pero yo te digo que esto es una noche de alojamiento, cada uno que la perdemos y que, bueno, ya está, ya estamos acá, vamos a sentarnos a comer. El loco re preocupado, toda la cena preocupado. Bueno, empieza a comer, qué sé yo, en un momento estábamos comiendo carne, los tres comemos carne, el loco hace así con el cuchillo, fra, me huele un pedazo de carne, me lo pega en la frente y cae arriba de mi comida. Me dice, uy, perdón, padre, pasa que tengo hambre. Digo, comen tu plato, la concha de tu madre. Le digo, estamos en una mesa de dos metros y medio, me pegas con un pedazo de carne en la frente y la familia al lado, cagándose de risa. Bueno, terminamos de comer y el chino ya también estaba preocupado. O sea, el chino cuando veía que no se acercaba a nadie, porque la aposta fue que nadie nos recibió de manera, o sea, no se acercaba a nadie. Era como si estuviéramos comiendo en un restaurante, que teníamos una reserva y punto. Entonces llegaba el momento y me decía, el chino, ¿vos estás seguro de que esto nos invitaron? Porque no vino nadie a vernos todavía. Digo, qué sé yo, de última pagábamos, chino. Yo seguía, yo seguía. Entonces, en un momento se va, se va Fede y dice, lo llama el chino y dice, ¿chino, me acompañás al baño? Sí, vamos. Vamos, van al baño. Yo, a todo esto, yo ya sabía que el hijo del dueño, o sea, los dueños eran dos hermanos. Bueno, el chabón estaba ahí, pero fue muy respetuoso y todo el tiempo no dijo nada, no nos molestó. Entonces, el loco agarra y se queda con el margen. Entonces, vienen, se sientan en la mesa. Claro, lo que me decía el chino después me dice, che, Fede, estás re preocupado porque cree que vamos a tener que pagar la cuenta. Entonces le digo, no, no, ahora la voy a pedir la cuenta. Pido la cuenta. Viene el mozo. El mozo no había cometido un error en toda la noche. Federico estuvo, Federico se compró una campera, pero no saben lo que era. Una campera que parecía que estaba, o sea, no era una gran cosa, pero él la pagó 15 lucas y era, bueno. Fue un drama toda la campera, la campera fue un drama todo el viaje. Ahora subo el número, más no, creo que más no puedo subir, más que eso. Bueno, la campera fue un drama todo el viaje. Cuestión que agarra y pone la campera arriba de una silla. El mozo levanta la mesa, deja la cuenta, cuando deja la cuenta levanta la mesa y cae un pedazo de grasa arriba de la campera. La cara de Federico. Y no podía decir nada. Porque está pobre, le digo, se va el mozo y dice, la re concha de la madre, vamos a tener que pagar. Y se le manchó la campera con grasa y la re puta que los parió. Le digo, habla abajo, le digo, habla abajo que está ahí el muchacho. Ahora no vamos a dejar Rupino para la mierda. Y la re puta que los parió. Entonces le digo, pará, no te adelantes, capaz que se puede sacar. Bueno, viene el mozo, como este estaba haciendo, o sea, le digo, vamos a cerrar el aborto. Bueno, viene, el mozo pobre se da cuenta, limpia la campera, qué sé yo. Cae la cuenta, 10 lucas y media, era la... Se le había manchado la campera y le digo, son 10.500 pesos. Claro, cuando vieron que pedí la cuenta, dijeron, hay que pagar. Entonces dice, Federico dice, chino, trajiste plata. Sí, sí, traje, traje. Entonces digo, bueno, son 10.500. De última, si no llegamos, pago yo parte con la tarjeta, la pagamos parte en efectivo. Federico se vuelve a ir al baño con el chino. Debate. No, que no, que esto, que lo otro. Vuelven. Yo ya me estaba levantando, dejé la cuenta ahí, le dejé la propina al mozo. Le dejamos una luca de propina. Entonces, agarro, me voy a saludar, yo hablando con el encargado, qué sé yo. Y le digo, bueno, vamos, vamos, gente. Entonces, claro, el chino, la plata la tenía él. Fede sabía que la plata la tenía el chino. Cuando le digo, vamos, vamos, se va, viste, todo nervioso. Y Federico empezaba como a caminar rápido. Le digo, eh, vení, vení, ¿dónde vas? Dice, ¿no nos fuimos sin pagar? Entonces le digo, ¿cómo nos vamos sin pagar, pelotudo? Y me dice, y no sé, la plata la tenía el chino. Vos dijiste, nos vamos. Le digo, sí, pelotudo, porque ya estaba arreglado que esto estaba pago. Le digo, no, no teníamos que pagar la cuenta. La pedí la cuenta porque si me decían, hay que pagarla, pagamos. Pero no, no, no me voy a ir corriendo de un lugar para desafar y pagar la cuenta. Uy, estoy re contento, padre. Bueno, buenísimo, vamos, vamos, que no sé qué. Bueno. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.